Cuando Planeta Sostenible me invitó a participar en esta colaboración poético-fotográfica con Rafael Rubio. Yo pensaba que la figura de Isabelísima del Divino Anticristo con su atuendo es reconocible en las pinturas delirantes de El Bosco y de Bréugel el Viejo. Entonces opté por crear unas imágenes que en esta locura de a dos pudieran servirle a él, a Isabelísima, al Divino Anticristo. Imágenes que al ponerse amarillentas pudieran servirle para empapelar las paredes imaginarias de su locura.